Yo había terminado una relación porque alguien se me echó un pedito ¿De verdad? Yo dije que sí Bueno, ¿y cómo se llama el pedorro? ¿Cómo se llama? A mí me gustan hasta los 40 Eres un pobre perro No, pero así no canta Eres un pobre perro ¿Aló? Contesto ¿Aló, Serena? ¿Aló? Contesto, paulita Mi amor, ¿cómo usted va en esa gira? Ay, no me digas que ya me cambió Paulita, por aquí se la estamos cuidando ¿Chaira hace algo? ¿Inita también o no? Miércoles Amaya Montero, sí Un día de estos, ven que suelo pensar Ah, bien, yo no dije que estaba haciendo como Shakira Ay, Shakira No fue culpa tuya Y tampoco mía Es culpa de la monotonía Pero no puedo hacer la cara de ella así como Anda tan finito, tan finito que pensé que era Osuna Ya me culparon Ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte Ay, no, ya no hay nada que hacer Ay, la de Ana Gabriel Ana Gabriel ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una canción, una canción, a ver cuál ¿Luna? Luna, Luna Tú que lo ves Dile Cuánto le amo O sea, donde sepa hablar como la alcaldesa me jodo completamente A mí me da pena, yo por ahí todavía ando lora con Petro Petro, Petro No, es que Petro no me gusta imitarlo Ay, no Ya no venga más Pero ¿sabe también quién me gusta? Ah ¿Sabe quién me gusta a mí? Roberto Ah Esa es una gasapa O sea No Ay, no Gracias por tus servicios Ay, yo no sé cantar Me jodí por la oíla La verdad, muy extrovertida Muy chévere Muy talentosa Me gustaron todas las imitaciones Sí La verdad, no es por echarle flores Usted nunca me ha dicho eso a mí No, yo sé Es que lo hace muy bien A continuación, la historia del novio pedorro Hace poco salieron entrevistas de Juanpi No sé Y la gente, pues O sea, fue una polémica De que yo confesé en el programa Porque Juanpi me preguntó Que si yo había terminado una relación Porque alguien se me echó un pedito ¿Verdad? Yo dije que sí Bueno, ¿y cómo se llama el pedorro? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí Pero no fue por eso que lo eché O sea, realmente la relación se acabó Porque no nos entendíamos con esa otra persona Ah, pues quién se entiende con un pedorro Nos entendemos a pedos O sea, ¿eso fue cierto o no? Sí fue cierto, claro Pero él nunca supo Él realmente nunca supo Yo le dije hace poco porque lo perdoné Teníamos muchas cosas que hablar Y lo perdoné al final Pero la gente confunde perdonar con volver Y ojo, no Simplemente lo perdoné y ya Pero me dijo como Oye, yo no sabía lo del pedito Y yo, sí, cariño Sí pasó Pero yo nunca te lo quise decir Porque como ese mismo día terminamos Pero ni siquiera fue por eso que terminamos Y tú no entiendes los mensajes Yo te di un finigax Y no entiendo Bueno, Chayra Es una Bueno, todavía está muy niña Tiene diecinueve No le hagan madurar rápido, por favor Por favor Porque es que a veces le tiran duro en las entrevistas A veces le hablan como si ya fueran Una chiquitica todavía Todavía aquí me hablan Y yo me decía uno ¿Cuánto copias con pocosieto? Oh ¿Y cobás? Por allí No, la gente Sabes que Hay personas que me tratan como si fuera una niña chiquita Hay otros que me dan palo O sea, literal Pues le estaban inventando hasta que relación con Johnny Rivera Eso me tiene cardíaca, la verdad ¿Por qué la quieren enoviar con gente tan grande? Porque Ay, no, sabes que yo no voy a decir esto Pero la verdad O sea, simplemente es que hay una amistad muy chévere Desde que yo soy muy chiquita Desde que estaba muy chiquita Lo conocí a él hace muchos años Y él metió una frase muy grande Incluso él es compositor de una de mis canciones Que tiene más visitas en YouTube Cuando sea grande Pero siempre O sea, no sé Si será de pronto por los gustos de él O porque yo he dicho que me gustan mayores Pero yo a él lo respeto mucho Y simplemente basta una amistad Y yo siempre lo he dicho Yo lo veo como un padre Porque él incluso quería ser mi padrino Y que no sé qué Pero, o sea Son cosas que la gente tiene en su cabeza Y que siempre quieren relacionar todo, ¿no? No, usted me la sigue montando Y yo me arrecho aquí en vivo Explícanos en tus propias palabras Brevemente Ok, breve, ok Atención Palabras santandereanas No soy país a ojo, tampoco ¿De qué se trata arrechar? ¿Alguna vez te has arrechado? En todos los sentidos En todos los sentidos Perdón, me salí del personaje Me emocioné Bueno, al menos en Santander En Santander Enojarse Arrecha la joda, mano Estoy arrecha, mija ¿Qué hubo? Bueno, o sea A Chaira, ¿qué la arrecha? ¿Qué me arrecha? Ay, las injusticias La política Los pedorros Ay, ¿por qué? Por eso me dejó de la casa Dios mío, saquete Bueno, ¿qué es pingo? Pingo Es como decir parcero en Medellín Sí, como ¿qué hubo pingo? ¿Qué hubo mano? Más o menos, similar Luego eso no es cuando juegan Con unas balotas que dicen B5, pingo 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 ¿Qué es manazo? Coscorrón ¿Usted a quién le daría? ¿A qué artista de la música En Colombia le daría un manazo? ¿Y por qué Giovanni Ayala? ¡Ah! No, a Jessy, a Jessy Uribe ¿Por qué? Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo hace mucho tiempo ¿Como paisano que es? Claro, súper querido él al principio me decía Quiero grabar contigo, Shaira Un honor, un honor De una, paisano Tan, tan, tan Y un año después que él tomó más reconocimiento Le preguntaron por su instalanciaria una canción con Shaira Y puso cero probabilidades, una cosa así Dije, me parece de mal gusto, pero bueno, igual él es un buen artista Y eso se lo respeto Señoras y señores, vamos a hacer una cosa Y el desplante lo hizo público O sea, ¿qué tal? Eres un pobre perro No, pero así no canta Eres un pobre perro ¿Aló? ¿Aló, Serrano? ¿Aló? ¿Cómo te va en esa gira? Ay, no me diga que ya me cambió Ay Paulita, por aquí se la estamos cuidando ¿Usted sabe cocinar o no? Ay, yo sí sé, yo hago unos fríjoles con más... No, 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 los fríjoles no, me interesa el suave El suave, el suave, el suave, me queda rico Se le aseguro que es mucho mejor que el de Paula Con más colorcito Por ahí están diciendo que es que... O sea, Chaira es terrible Sí, es que yo estoy avasallado totalmente No sabes ni qué decir Estoy intimidadito Ay, mami Rafa, ayúdame No, lo que pasa es que Chaira por ahí salió diciendo que es que yo no quise ver una canción con ella Ah, bueno, responda Se ha el momento aquí en Tropicana Lo que pasa es que ella primero estuvo en la finca de John y no ha estado en la finca mía Ah, madre, es una rasquiñita Sí, entonces, ¿por qué tiene que ir a buscar lo que no él ha perdido? Ay Sabiendo que la finca mía también es grande Yo también tengo grande, grande los caballos Ah, ok, ok Todo menos el pantalón, ¿qué es si le queda apretado? Es que es un leggings de Paulito Las botas sabían, ¿no? Pero usted, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Chaira para estar enamoradita de... Bueno, estar siguiendo al otro ese? Uy, ¿cómo? Se hace bien tacaño Ay, ¿quién, Jenny? Ay Oiga, pero lo conoce muy bien, ¿no? Ya decía ahí Sí, usted, ¿cómo? Para estar ahí detrás del otro bobo ese que es bien tacañito Que uno le pide algo para la garganta y le hace un jabón de baño Es Johnny Rivera que no hace popó en una loma por no ver rodar el pollito Ay, no, no Uy, no, ¿qué tal este cierre? Venga, me está atribuizando mucho las cosas ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pajo? ¿Por qué no quiso acabar conmigo? Lo que pasa, Chairita, es que yo estaba preparando una cancioncita Para usted, la tengo preparadita Ah, todo era para aguantar Mantener la expectativa en medio del silencio de los dos Y usted le iba a componer una canción a Chaira Es una canción con mucho cariñito Yo, Chairita Mírenmelo así A ver Chaira Oh, Chairita, es que tú a mí me escribiste cuando estaba enamorado Pero yo me reivindico Quisiera darte un pico Si tú me lo permites Y te lo juro Yo te lo juro que por ti a mil yo corro Yo te lo juro que por ti hasta dejo el chorro Y lo mejor aquí es que yo No soy pedorro ¡Ah! ¡Eso último es lo mejor! ¡Me encanta! Estuviendo el WhatsApp del, perdón, el Instagram de Chaira Y yo sale toda maquillada Y con una, eso se ve como de veinticinco Con rabón le echan los perros muchachos tan grandes No, pues es que a ver, o sea Hay que buscar el rango de edad, ¿no? Entonces toca así para que no digan como que hay ahí cárcel No, es que en serio A mí me decía, por ejemplo Alguien me echaba el perro a alguien de treinta Pues normal A mí treinta es normal O sea, es una diferencia de edad Bien, bien O sea, todo es una cosa Todo es una cosa y lo voy a decir por primera vez Y la gente me va a joder Yo sé que me va a joder A mí me gustan hasta los cuarenta Ok Y me van a decir Ay, ella está buscando un papá Ella no sé qué De pronto De pronto De pronto, sí Pero me gustan los hombres Que me puedan dar un respaldo Que me apoyen Que sean maduros Que entiendan ciertas cosas Que los niños todavía no entienden Y como yo he tenido una vida Donde he tenido varias experiencias Y donde me ha tocado madurar muy rápido Y pasarme ciertas etapas Yo quiero Yo quiero alguien que Que me haga sentir segura Entonces No, todos los pelitos de veinte No, pero o sea, digo Yo soy del ochenta y siete Ahora sí Ahora, ahora, ahora Pero es que yo soy malo para la matemática Entonces tiene veinte años No, diecinueve Ay, no, diga que tengo veinte Porque es que ese paso todavía ¿Cuánto falta? Eh, uy Ay, como cinco meses Ah, no, ya está No, no diga eso Es que de los veinte a los treinta ya ¿Te gustan los perfiles O los hombres que hagan parte del medio? ¿O prefieres que no tengan nada que ver? Que no tengan nada que ver O sea, no puedo decir Que hay hombres muy churros En el medio Divinos Hay hombres que uno dice como Wow Yo me vería muy bien al lado de él Él se vería muy bien al lado mío Oiga, ¿tú te verías bien al lado mío? Ah, claro Por supuesto El problema es que usted No se vería muy bien al lado de ella Usted se pone a copiarme la parla Y queda ahí flechado El aire se vería bien al lado suyo Yendo a jugar con su hija a la adolescente Espérame, espérame ¿Tú cuántos años tienes? Eh, no me pregunte de eso Que a mí no me gusta hablar de eso No, pero es que un peladito Que lo invité Ahí caminamos a tomar emulsión De Scott Michelao Claro Vamos a jugar Fortinites ¿Qué se llama eso? Por nada Y esa vaina Yo no soy de eso Por ejemplo Yo no he jugado No me gustan los juegos de no sé qué Yo soy más de estar en casa Y tocar guitarra O salir Ok Tienes una carrera Más consolidada Una carrera que empezaste muy niña Y Chaira lo ha dicho Los hombres se demoran más En madurar Usted es un pelado Pero no te va a decir una cosa No, pero te va a decir una cosa Eso es verdad O sea, hay excepciones Porque hay gente de mi edad Que puede tener la misma madurez Y que uno se puede llevar muy bien Y puede tener tema de conversación Y pasar un buen rato Como hay gente grande Que todavía uno dice como Pucha, porque es para ir a un niño O sea Peor que yo ¿Y el pedorro era mayor o menor? Mayor, claro El tour manager, ¿no? Claro Mi mamá está siempre conmigo, ¿no? Pero no es mi manager Tan querido, muchas gracias Ay, yo no tiene traje un café Ay, sí Pero Ustedes no se han dado cuenta Lo dio aquí Al lado de la suegra universal Es que mi mamá es la suegra universal Así se hace llamar en redes sociales Subirse a la mamá, sí La que está ahí detrás Venga vecina Venga vecina Que a mí también me gustan mayores Venga Se presentó en el Factor X ¿Qué año era y qué edad tenías? Por poco y me cambian los pañales, ¿no? Era el 2011, tenía ocho años Ya hace once años Ya me acuerdo toda huequita ¡Oh, era hermosa! ¿Era? Preciosa No, sigue siendo Pero en esa época Yo creo que las mamás y los niños Nos enamoramos Muy tierna Una versión de Shaira muy tierna Y que obviamente Como lo dice Jota La hemos visto Evolucionar y crecer El Currucucú Ustedes pueden cantar un pedacito Para recordar esa época Yo sé que eso sea muy retro Y muy ol Pero hoy es jueves Y todo se vale Cocorrucucú Palama Cocorrucucú Navarro Navarro Wolf Navarro Wolf intentó cantar esa canción Y no la escuchaba tan chévere ¿Cómo la escuchaba? Porque decía Natarro Wolf ¿O Girarro Wolf ¿Qué pasó? No, no la escuchaba tan chévere Yo no la entendí muy bien Kiда Oh, eso ya como que no la cago tanto Pero digo no la cago Claro, les encantaría Pero están conociendo otra versión de mí Y bueno, que les guste Y al que les guste, bienvenido a mi mundo ¿De dónde apaga Chayra, ole? Aquí hay otra Así será lo que habla Chayra Que una vez encontró con Petro Y Petro dijo, estos niños sí que hablan La creía que nadie hablaba más que él Chayra SH, ¿no? Sí, SH, ¿no? Para que no sé, no es Chayra Sino es Shaira ¿Pero cuál es el verdadero nombre de Chayra? No, Shaira No, no, en serio ¿Cuál es el verdadero nombre de Chayra? Lo juro, Shaira, es el N ¿Pero a quién se le ocurre ponerle Chayra? A mi mami ¿Y de dónde acuerdas el nombre? De un vallenato ¿Ah, sí? Sí, es que hay un vallenato que dice Nazira, Marcial y Shaira Entonces se puso a debatir entre los tres nombres Sí, tú debes saber, ¿no? Y a Carlos Centeno dice en un saludo Y Shaira Exacto Entonces ahí lo agarró Que sabe todos los saludos de las canciones Y un saludo celestial No, pero de ahí lo agarraron Y él Selena Por la artista Selena Pero para que no fuera tan parecido Pues Selena Y ahí está Que tengo nombre de artista Pero pues bueno Pero desde el principio Como que ella estaba predestinada A ser una gran artista, ¿no? Sí ¿Será? Vamos a ver cuando se me da El ser cantante y ser famosa ¡Oh! ¡Milde! Shaira oficial en Instagram En TikTok Shaira Y bueno, en YouTube Como Shaira también Si no se le da eso El cantante viene Y le da mostrábamos aquí ¿Sí? Ay, genial Porque si no me vas a prestar plata Sí, claro Porque la última vez Que le pidió plata prestada Johnny le dio unos audífonos ¡Ah! ¡Chivi, chivi! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Chao! Bueno Me recontraventilaron ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Buenos! 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 ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias.